Pero fíjate el chico de estas noches, que tuve que ir yo con el veterinario, los pumas, todo, que costó una vida. Pero vos sabés que ese caballo lo ha tenido dueño, porque era un hermoso animal re grande, bien cuidado, y fíjate que tuvimos que pagar la protectora, que hubo que sacrificar el caballo. Pero no toman medidas, los dejan. ¿Por qué esa falta de responsabilidad por parte de los propietarios? Si teóricamente es también un medio de vida para él. ¿Sabés qué es lo que pasa acá? Es para hablar largo esto, lleva mucho. ¿Puedes continuar un poquito más? Bueno, escuchá. Por ahí ya no me da ni gana de hacer un procedimiento, porque voy a sacar un caballo, algún carrero, porque el caballo está re mal, y el veterinario y el fiscal se lo devuelven. ¿Entendés? Ese animal vuelve a lo mismo. Y si yo por ahí le saco algún carrero, algún animal que está en mal estado, los mismos negocios en el centro que necesitan que le saquen la basura, le facilitan de otro animal. Pero son dos esferas, digamos. Una cosa es el caballo que trabaja para hacer eso, y otra cosa son los caballos que andan sueltos, o todos hacen alguna tarea. No, hay muchos que son de carrera, que están bien cuidados, y ahí al costado, donde pasó el accidente, hay muchos animales que son de los ladrilleros, que los ponen a comer pasto, ¿viste? Pero este caballo estaba, para mí no era ni de ladrillero ni de nada, porque estaba re bien el caballo. Ese se habrá escapado de algún lado. ¿Hay experiencias en algún lugar? Ah, y otra cosa que roban los caballos, los chicos, donde los dejan en sitios, claro, los dejan atados, les roban la soga. Le roban los bozales, porque yo tengo caballos que no los puedo llevar a otro lado, porque son ciegos, tienen los ojos reventados, y los tiene una chica Newport-A, y, por ejemplo, le roban el bozal, le roban la soga, continuamente, a la siesta, o los chicos los usan para correr carrera, sacan los animales de los lugares, porque nadie los puede tener en su casa, más vale que no, y los dejan en los campos comiendo, y sin cuidado. Así es lo que pasa. Pero habría que haber, vos sabés que cuando el veterinario Julián estaba en la municipalidad con los caballos, él hacía un censo, y bueno, se fijaba de quién eran los caballos, los carros con un número, ahora no hay tampoco un veterinario que sea de la municipalidad que esté con los caballos. Eso es otra cosa también. Pero hay que tomar medidas, vos. Pero vos sabés que si ese caballo lo hubiesen visto alguien antes, que pase esto, vos avisás a la municipalidad, y los inspectores andan toda la noche, los buscan y los retienen. Pero este era capaz que salió, viste, justo fue, pobre chico, viste también.